Luego de haber partido de la fuente de las ocho regiones con rumbo al Zócalo Capitalino, los integrantes de la Coordinadora de Lucha Indígena y Popular, la Organización Nacional del Poder Popular y el Frente Único de Lucha hacia la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, realizaron un mitin a las afueras del Palacio de Gobierno, donde recordaron que el Ejecutivo del Estado, Gabino Jue Montiagudo, llegó al poder gracias al movimiento magisterial y popular, lo que parece ha quedado en el olvido, lamentaron. Así también como parte de una jornada global por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, desaparecidos hace ocho meses por los presos políticos y de conciencia, la liberación de Adán Mejía y ante la implementación del fascismo en México contra organizaciones sociales y pueblo en general, se pronunciaron por el boicot electoral a realizarse el próximo 7 de junio. Y las organizaciones sociales que estamos desde el 2006 en este proceso de lucha, así lo estamos viendo y queremos decirle a los compañeros maestros de que ese gran movimiento magisterial y popular de 2006 significó la derrota de un gobierno autoritario como el PRI y por eso llegó a la gobernatura Gabino Cue. Este gobernador llegó gracias al movimiento magisterial y popular, pero la fuerza del movimiento social, popular y magisterial será mucho más gigantesco que esa ola de represiones que hoy implementa este mal gobierno. Y a eso lo llamamos compañeros a prepararnos desde las colonias, desde los barrios, desde las comunidades contra ese boicot electoral, de esos partidos electoreros que solamente les conviene sus propios intereses y no los intereses de las comunidades y los pueblos. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.